Hola que tal gelateros, bienvenidos a un nuevo video de este canal, el día de hoy vamos a analizar una aplicación para ganar dinero a través de tu celular que se llama Big Time, ganas a partir de 10 dólares, retiras, acompáñanos a ver el video. Muy bien, vamos a empezar con la aplicación, recuerden que nuestro código de referido en Big Time es TPRK5, puedes ganar 2,500 boletos o bien serían 10 centavos de dólar, ¿sale? Cada 10,000 boletos equivalen a 10 centavos de dólar y empiezas con nuestro código de referido con 2,500 boletos una vez que ingresas el código de referido. Simplemente compartimos ingresos generados en publicidad de premios en efectivo, es lo que nos dice Big Time, empiezas a jugar y empiezas a ganar. Aquí podemos ver nuestro código de referido que es TPRK5 que te dan una bonificación de 2,500 boletos, recuerden gelateros que les van a dar 2,500 boletos cada vez que ingresan nuestro código de referido. Puedes invitar amigos a través de WhatsApp, email o SMS para que te sigan y también tú brindes tu código de referido. Te va a aparecer en la lista de cómo funciona, a un ladito, arribita, va a aparecer ingresar código de referido y ahí es donde tienes que poner nuestro código. Sale gelateros para que empiecen a ganar 2,500 boletos con nuestro código. En ofertas podemos ver que hay varias opciones, puedes bajar juegos que te van a valer 5,000 boletos solamente por descargarlos. Nosotros recomendamos la opción de ver videos cortos como ven aquí, vamos a ver un video corto y nos van a regalar por cada video que veamos 100 boletos. Creo que tengo entendido que eso se refresca cada día más o menos y tienes 9 opciones para ganarte 900 boletos simplemente viendo los videos así como este que vemos a continuación. Son pequeños anuncios que vemos en la aplicación y nos regalan 100 boletos salen gelateros para que con ello ganen 900 boletos. Y aún así ya jugando, nosotros les vamos a recomendar ahorita dos juegos aquí como ven se añadieron 100 boletos a nuestra cuenta. Ahí tienes hasta 9 oportunidades para verlo. Invitando a tus amigos como les comentábamos ganan ustedes 2,500 boletos simplemente por ver e ingresar nuestro código de referido. Aquí vemos los juegos que se pueden descargar a través de la aplicación son juegos externos pero de la misma aplicación de Big Time que nos permiten ganar boletos también. Los podemos descargar casi la mayoría nos dan 5,000 boletos y así podemos ganar más boletos. Recuerden que cada 10,000 boletos equivalen a 10 centavos de dólar. Esta aplicación paga en dólares canadienses. También nos dan el apartado de social donde también podemos compartir en Facebook, en Twitter y nos regalan también boletos. Aquí nos falta nada más compartir en Twitter y nos van a regalar 250 boletos. Cada vez que tú vas pasando de niveles a la vez que vas jugando vas desbloqueando los jugadores. Como ven ya nos faltan poquitos jugadores a nosotros por desbloquear ya que vamos casi en el nivel 100 más o menos y ya hemos desbloqueado varios personajes. Ahorita tenemos a Luna, puedes elegir el personaje que tú quieras para los juegos que puedes jugar. Y también da la opción de cada día hacen una rifa de premios. Por lo general son 3,000 dólares canadienses y el ganador se anuncia día a día como por ejemplo podemos ver la lista de los ganadores que aparecen ahí. Y puedes ganar también por ese medio ¿sale? Vamos a recomendar dos jueguitos que nosotros jugamos mucho. Aquí como podemos ver también nosotros ya tenemos un dólar 20. Hemos estado jugando y ya hemos estado convirtiendo boletos en dinero ¿sale? Como pueden ver ahí está el apartado de Paypal. Ahí es donde nos da la referencia de que se retira con 10 dólares. Ahí en boletos pendientes es cuando invitas a tus amigos. Y ahí como vemos nos da la referencia de que retiras en Paypal con 10 dólares canadienses. La verdad es muy buena opción ya que cuando retiras sí te conviene. Aquí en información estamos viendo y vamos a empezar con un jueguito que se llama Total Recall. Ese lo jugamos mucho nosotros para hacer muchos puntos gelateros. Es un juego de memoria como podemos ver. Tienes que apretar los botones como te da la muestra del juego. Ahí nos vamos apretando y vamos pasando de nivel. Ese lo usamos mucho cuando nos dan booster. El booster es cuando te dan un potenciador de boletos. Y lo puedes usar mucho ese juego. Ese lo usamos mucho cuando nos regalan el booster para hacer más boletos. Te pueden multiplicar tus boletos por 2, 4 o 5 me parece. Y con ese juego ese es uno de los que preferimos para ganar. También Creation Station también ese es el que jugamos para hacer muchos boletos. Aquí como pueden ver tienes que derribar los objetivos con las pelotitas. Y esos cuadritos morados que vemos que estamos derribando son los que nos dan boletos. Y cuando tienes el potenciador se van multiplicando. Así vamos haciendo muchos más boletos y pasando de nivel. Esos son los dos juegos que más usamos nosotros en la aplicación para hacer más boletos. Como ven ahí vamos jugando gelateros y tratamos de derribar casi siempre los cuadritos morados que tienen los boletos. Aquí ya vamos en el nivel 19. Este juego creo que lo he pasado hasta el nivel 115 si mal no recuerdo. Creo que es el nivel que más he llegado en este jueguito. Y te va dando por ejemplo cuando vas empezando te pone pruebas de que pases por ejemplo en el nivel 20-30. Te dan 2.500 boletos luego te suben al nivel 50 si lo pasas. Te regalan también 5.000 boletos y así se va. Nosotros ya pasamos todos los niveles. Y ya tenemos las 5 estrellitas del juego. Ya nos están regalando esos 2.500 boletos. Pero a ustedes si pasan de nivel si se los van a ir regalando. En cualquier jueguito te regalan 2.500 boletos cuando pasas el nivel que te pide primeramente el juego. Luego ya te vuelve a subir un poquito y te vuelve a regalar otros 2.500 boletos si pasas el juego en ese nivel que te está pidiendo. Aquí como ven estamos derribando los objetivos. Ya vamos en el nivel 36 gelateros. Este juego lo usamos mucho para ganar boletos. Aquí vamos derribando los cuadritos morados. Que son casi casi siempre los que preferimos darles. Porque como les comentamos son los que nos dan muchos boletos. No olviden ingresar nuestro código de referido. Como les habíamos comentado es TPRK5. Para que les regalen 2.500 boletos al ingresar nuestro código de referido. Como siempre agradecemos mucho que nos miren y que comenten nuestros videos. Esperemos les agrade también estos videos que estamos subiendo de aplicaciones para ganar a tu celular. Porque la verdad es muy buena opción en esta pandemia. Y estamos manejando mucho también esa opción para que ustedes también puedan ganar un poco de dinero. Desde la comodidad de su hogar. ¿Sale gelateros? Agradecemos muchísimo que vean nuestros videos como siempre. Y les mandamos un gran saludo para todos. Esperamos que dejen sus comentarios en la cajita de la descripción del video. Aquí como ven llegamos al nivel 94. Y esperamos que puedan usar la aplicación. Y sobre todo seguirnos en nuestro canal de YouTube. Muchísimas gracias. 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 Gracias.